Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo el horario en el que estén viendo este vídeo. Habla la biblioteca de Géminis, hoy presentando nuevamente un nuevo capítulo del libro del fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Ahora sin más que decir, vamos a seguir leyendo. Capítulo 2 La tormenta rugió furiosamente toda aquella noche, pero nada digno de particular mención ocurrió. A la mañana siguiente, cuando bajaron a desayunar, vieron otra vez la terrible mancha de sangre en el suelo. No creo que pueda ser culpa del detergente ideal, dijo Washington. Pues lo he ensayado con todo, tiene que ser el fantasma. Frotó la mancha hasta limpiarla de nuevo, pero a la mañana siguiente reapareció. Al tercer día, estaba otra vez en el mismo sitio, a pesar de que, por la noche, el señor Otis había cerrado el salón de lectura y se había llevado consigo la lluvia. Toda la familia se encontraba ahora vivamente interesada. El señor Otis comenzó a creer que había estado demasiado dogmático al negar la existencia de espíritus. Su señora expresó la intención de ingresar en una sociedad psíquica, y Washington preparó una larga carta a los señores Mayer y Podmore sobre la permanencia de manchas sanguíneas en relación con el crimen. Aquella noche, todas las dudas respecto de la existencia objetiva de aparecidos fueron desechadas para siempre. El día había sido caluroso y radiante de sol, y, en el fresco del atardecer, toda la familia salió a pasear en coche. No regresaron a casa hasta las nueve, hora en que cenaron ligeramente. La conversación no versó en manera alguna sobre fantasma, de modo que no existieron siquiera las circunstancias más elementales de predisposición que tan frecuentemente anteceden a la presentación de los fenómenos psíquicos. Los asuntos discutidos, según es sabido después por el señor Otis, fueron sencillamente los habituales en las conversaciones ordinarias de los americanos de la clase culta, tales como la inmensa superioridad de Miss Fanny de Bayport sobre Sarah Benhart como actriz, la dificultad de conseguir mazorcas de maíz tierno, tortas de trigo y harina de maíz incluso en las mejores casas inglesas, la importancia de Boston en el desarrollo del arma universal, las ventajas del sistema de registro de equipajes en los viajes por ferrocarriles, y la dulzura del acento new yorkino comparado con el chapurreo londinense. Ninguna mención se hizo respecto de lo sobrenatural, ni se aludió en modo alguno a Lord Simon de Canterbury. A las once en punto la familia entera se retiró a descansar, y media hora más tarde todas las luces se apagaron. Al poco rato se despertó el señor Otis ante un ruido extraño que sonaba en la galería, cerca de su habitación. Era como un ruido de hierros y cada momento parecía más cercano. Saltó de la cama, encendió una cerilla y miró la hora. Era la una en punto. Encontrábase completamente tranquilo. Se tomó el pulso y comprobó que no estaba en absoluto febril. El extraño ruido continuaba y con él percibiese ahora distintamente un rumor de pisadas. Caldose las zapatillas y habiendo tomado de su estuche de viaje un pequeño frasco oblongo, abrió la puerta. Frente a la entrada del cuarto bajo la pálida luz de la luna, vio a un viejo de horrible aspecto. Sus ojos eran cual rojas brasas. De un gris mate, sus largos cabellos que caían enmarañados sobre sus hombros. Sus vestidos, que estaban sucios y raídos, eran de antiguo corte y, de sus muñecas y tobillos, vendían pesadas esposas y enmohecidos grilletes. Señor mío, dijo el señor Otis, siento tener que rogarle que engrase esas cadenas. Para ello le he traído un frasquito de lubricante sol naciente de Tapani. Dicen que es completamente eficaz con la primera aplicación y hay varios testimonios de ello en el prospecto, suscritos por nuestras más eminentes divinidades. Se lo dejaré aquí, junto a los candelabros, y si necesita más, tendría mucho gusto en propiciárselo. Con estas palabras, el ministro de los Estados Unidos colocó el frasco sobre una mesita de marmo y, tras cerrar la puerta, se retiró a descansar. Durante un momento, el fantasma de Canterville permaneció inmóvil, presa de natural indignación. Enseguida lanzó la botella violentemente contra el reluciente suelo y huyó por el corredor, articulando sordos gemidos y despidiendo una fantasmagórica luz verde. Al llegar a la gran escalera de Roble, una pequeña puerta se abrió de par en par. Dos pequeñas figuras vestidas de blanco aparecieron y una gran almohada pasó zumbando junto a su cabeza. Evidentemente, no había tiempo que perder de modo que, adoptando la cuarta dimensión del espacio como medio de escape, desapareció a través del friso y la casa quedó sumida en la mayor tranquilidad. Al llegar a un pequeño cuarto secreto de la ala izquierda, se apoyó sobre un rayo de luna para recobrar el aliento y se puso a considerar su situación. Jamás, en una brillante e ininterrumpida carrera de 300 años, se había sentido tan groseramente ultrajá. Pensó en la duquesa viud, que cayó medio muerta de espanto cuando se estaba mirando al espejo, cubierta con sus riquísimos encajes y diamantes. En las cuatro sirvientas que fueron presas de un ataque de histerismo solo porque ocultó tras los cortinajes de una de las alcobas reservadas a los invitados. Había lanzado una escalofriante risa en el rector de la parroquia, cuya vela apagó de un soplo una noche cuando, a una hora avanzada, volvía a aquel del salón de lectura y que, desde entonces, víctima de desorden nervioso, tuvo que ser confiado a los ciudadanos de Sir William Gould y en la anciana madame de Tremowillac, que, al despertar una mañana temprano y ver junto al fuego, sentado en una butaca, a un esqueleto entretenido en leer el diario que ella llevaba de su vida. Tuvo que quedar postrada en cama durante seis semanas, con un ataque de febre cerebral. Cuando se repuso, ella se reconcilió con la iglesia e interrumpió sus relaciones con el aquel famoso escéptico, Monsieur de Voltaire. Recordó la terrible noche en que el pérfido Lord Canterville fue hallado medio ahogado en su alcovo, con la sota de oro atravesada en la garganta y como, poco antes de morir, confesó que había ganado a Carlos Jane Fox 50.000 libras esterlinas en el circuito Crockford, haciendo trampa con aquella misma carta y juró que el fantasma se había hecho tragar. Todas sus grandes proezas desfilaron por su mente, desde el criado que se suicidó en la despensa, disparándose un tiro porque había visto una mano verde temborileando en los cristales de la ventana hasta la bella Lady Stadfield, que se vio obligada a llevar una cinta de terciopelo negro al cuello para disimular la huella de cinco dedos incrustados en su blanca piel y que acabó por suicidarse arrojándose al estanque de las carpas que habían al final de la avenida del rey. Con el entusiasta egoísmo del verdadero artista evocó sus más célebres hazañas. Se enrió amargamente al recordar la última vez que había aparecido como Rubén el Rojo o El Niño Estrangulado, su debut como Jibión el Flaco o El Vampiro de Paramó de Bexley y el furore que provocó en un espléndido atardecer de junio jugando a los bolos con sus propios huesos sobre el campo de lobo de tenis. Y después de todo aquello, unos pobres diablos de americanos advenedizos habían de venir a ofrecerle el lubricante sol naciente y tirarle almohadas a la cabeza. Era intolerable. Además, ningún fantasma en la historia había sido tratado en aquella forma. Por consiguiente, determinó vengarse, para lo cual permaneció hasta el alba en una actitud de profunda meditación. Así concluye el día de hoy el capítulo número 2 del libro del fantasma de Canterville. Espero que les haya gustado y, como siempre, si pueden, me gusta, comenten, compartan y desde ya, muchas gracias por escucharme. Chao. Gracias. Gracias.